La primera, a largo plazo, reformar la mentalidad de una nación a largo plazo regularmente es un proceso de generaciones, por eso es que Moisés estuvo un tanto tiempo con los judíos en el incierto, necesitó que se murieran dos generaciones. Entonces, los cambios para darle ese efecto en la mentalidad, gracias a Dios, no llevan ahora esas necesidades, ahora llevan un componente mediático, llevan estas máquinas impresionantes que tenemos a nuestro favor, que es hoy la tecnología. Entonces, con un proceso educativo completo que incluya desde el soporte del niño en la escuela, compartiendo y buscando las maneras de incorporar a la familia en el desarrollo y en el entendimiento de eso, estimulando y generando contenido de calidad, elevando al individuo, se va haciendo el cambio de esa mentalidad en un proceso más corto. En el momento en que la gente se le censura en la chavancanería, no como por censura, sino eso está mal, y la gente aprenda a buscar elevarse como individuo, vamos a ir cambiando eso. Sí, por supuesto que suena feo y suena utópico, pero el asunto es que muchas sociedades lo hacen, muchas sociedades lo han logrado, y quizá el ejemplo que siempre se repite es el caso de Singapur. Singapur tuvo que vivir una dictadura, una dictadura que hoy dice que es democracia, pero no lo es, hay una serie de, es una dictadura de libertades que hace que sea este país impresionante, pero dentro de esa dictadura de libertades está ese temita de que no puedes mascar chicle, ok. Y eso cambió al entendimiento de la sociedad, porque eso fue de la mano de, no se puede ensuciar. Bueno, hay que adaptar ciertas cosas a nuestra sociedad para elevar al individuo, y para eso hoy se cuenta con toda la maquinaria tecnológica y comunicacional para hacer llegar esa información. No tenemos que esperar que dos generaciones mueren. Segunda pregunta, Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro tiene hoy su gran conflicto, ¿no? Cuando estamos en los primeros dos años de Jair Bolsonaro, y no es que no tenga la luna de miel, sino que tiene por fin afuera los colmillos del proceso revolucionario. El proceso revolucionario, como he indicado varias veces, es muy difícil, casi imposible, jugar a la democracia después de que existamos un proceso revolucionario. En el caso de Jair Bolsonaro ha sido bastante cómodo para él, porque el tipo es un personaje muy especial, un tipo que cuenta con el respaldo de la Fuerza Armada, fue capitán del ejército, y cuenta con el respaldo de los dos factores religiosos principales de Brasil. Tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Evangélica, que en Brasil es realmente poderosa. Entonces, ese es el soporte político que tiene Jair para hoy enfrentarse a los colmillos que se sacan desde el Tribunal Supremo de Justicia brasileño. Hoy es un mal momento para nuestro aliado, porque tiene que tener muy claro cómo va a enfrentar su proceso electoral que le permita la reelección. Hoy nuestro aliado está muy ocupado. Y la unificación. Cuando se entienda, lo que no quiso entender la primera persona que habló, que el problema es ideológico, para poder encontrar las armas necesarias para poder comprender el hecho, desde el punto de vista que dice qué es lo que nos va a quedar, cómo es el enemigo externo que tenemos, hasta cuánto tiene el enemigo interno poder dentro del país, cómo vamos a poder atender el problema del adoctrinamiento social, cómo vamos a entender el gran problema de la gran e inmensa carga social y deuda social que vamos a tener en el país. Cuando se entienda eso, y se puede entender, ah, no es liberalismo plano lo que podemos hacer, se necesita entender que esto lleva a un problema que tiene que ser atendido. Cuando se entienda la necesidad de la oportunidad de entender cada una de las emergencias que tiene el país, entendiendo desde las emergencias de infraestructura, de la emergencia de educación, de la emergencia de salud, para entender el grandísimo problema que tenemos hoy a nivel legislativo, con una serie de leyes que hacen inoperante al país y que se tiene que generar un paquete legislativo general, el cual tiene que estar dentro de un marco ideológico definido para generar la transformación social, ahí podremos hablar de algo de unión. Mientras tanto son simplemente espacios comunes que no tienen definición, básicamente en parte por la ausencia de un liderazgo claro con definición ideológica.